En la feria no podía faltar la sazón de Doña Chela. Esta chinchana es conocida por su seco con frejoles en todo Punta Negra, pero ahora presentará un as bajo la manga, su carapulcra con sopa seca. ¿Qué es lo que está preparando ahí? Acá estoy preparando, acá está el chancho ya frito con ajo, pimienta, comino y ají especial. Le agrego un caldo para que se cocine la carne y luego echarle la papa seca y después el manito. Albacca. ¿La albacca? Sí. ¿Es un plato que se prepara relativamente rápido? Sí. Un manchapecho para chuparse los dedos. ¿Quién le enseñó usted a preparar la sopa seca? Uy, allá a veces en Chincha todo el mundo sabe cocinar esta comida. Es típica, típica de... Es un pecado no saber cocinar. No saber cocinar, sí. Cuando usted lo prepara, está buenísimo. ¿Cuántos años le lleva preparando este plato? Toda una vida, pues, más de 40 años. Mi restaurante allá en la playa tiene 34 años. ¿34 años? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.